En primer lugar, somos conscientes, sabemos y conocemos que muchos de esos caballos, la enorme mayoría, son utilizados desde el punto de vista de trabajo. Y en eso, sin duda, que lo conocemos. Pero también es fundamental la responsabilidad de sus dueños y la responsabilidad desde el punto de vista de que no estén en la vía pública porque hemos tenido que sufrir hechos lamentables y en muchos casos que han lamentablemente costado la vida de la gente. La Intendencia cuenta con dos funcionarios municipales, pero que también en muchos casos son situaciones complicadas y complejas desde el punto de vista, no de la operativa, sino desde el punto de vista del riesgo, vamos a decirlo así tal cual, que muchas veces esos funcionarios tienen que asumir. Estamos teniendo el soporte del Ministerio del Interior para cuando los funcionarios municipales tienen que ir e intervenir, tener el soporte policial. Eso para nosotros ha sido fundamental, pero también hemos tenido el muy buen aporte del Batallón Leandro Gómez donde los caballos que en estos momentos se están retirando de la vía pública están siendo depositados en el Batallón Leandro Gómez. La multa corresponde a cinco unidades reajustables y a su vez hay un costo, que si no me equivoco es de media unidad reajustable por mantenimiento por día. Y después en la mañana de hoy ya iniciamos también, porque así lo marca el decreto, pasado determinada cantidad de tiempo que esos animales están sin que nadie haya ido a responder por los mismos, iniciamos en la mañana de hoy también el trámite para la resolución del Intendente en cuanto a iniciar el remate público de alguno de esos animales que ya hace un tiempo que están en alguno de los lugares destinados para eso. Gracias.